Oculista, el garage de Wilson. Carguen gasolina, yo voy a hablar con la esposa de este mecánico sobre negocios. Wilson, necesito que le llenes el tanque. La esposa de Wilson, llenarla, ¿entienden? No sé qué están haciendo, pero escuchan a Def Leppard a un volumen muy alto. ¿Y ha visto una buena película? Dimos mujer atada a las vías del tren 5. Muy parecida a la 4. Guau, se ve que a ustedes ya les pegó fuerte la depresión. Gracias por venir, señor Buchanan. Sí, no le digas a nadie cómo me veo desnudo. Buena suerte con mis bastardos. Bien, ya vámonos. Pero antes, quiero ver si estamos en la era de las cornetas. ¡Ajá, eso es! ¡Ajá, eso es! ¡Ajá, eso es! ¡Ajá, eso es! ¡Á... ¡Gracias!